Aquí en esta parte justamente aborda cómo aplicar o cómo utilizar funciones para reducir la dimensionalidad de un set de datos, pero incluyendo como esta reducción dentro de una receta de Tidy Models. Entonces, vamos a volver a utilizar aquí el dataset de frijoles, que si recuerdan queríamos predecir el grado de pureza o cuántos diferentes tipos de frijoles había en un batch, para que eso les ayude a los productores a certificar sus frijoles. Y entonces, con este dataset vamos a explorar diferentes modelos de reducción de dimensionalidad y propone usar dos formas de reducción de dimensionalidad. Uno es Partiales Squares y otro es Sumam, porque no me acuerdo, es este último que vimos, que es Uniform, Manifold, Approximation, and Projection. Lo que recuerdo es que era similar al anterior en términos de buscar variables que fueran informativas, informativas, pero independientes, pero se basaban en crear como áreas de caracterización de los datos y utilizaba, bueno, como para esto técnicas como vecinos más cercanos. Pero recuerdo también que el libro decía que no lo recomendaba porque también dependía mucho, por ejemplo, del preprocesamiento y de los números de vecinos. Pero bueno, entonces aquí proponen aplicar el de mínimos cuadrados y este anterior para reducir la dimensionalidad en el dataset y utilizar como modelos redes neuronales, budget trees, flexible discriminant analysis, naive bias, and regularized discriminant analysis. Entonces, ahora que dice que ya regresamos al modeling mode, porque en el anterior, si recuerdan, lo que hicimos es usar, este, pre, que ya no me acuerdo, como lo puedo olvidar tan rápido. Bueno, este, en vez de utilizar predict, ah, sí, ya recuerdo, utilizamos bake, ¿no? Para no meter una receta dentro de un workflow. Este, ajá, pero ahora sí ya regresamos como al modeling mode. Y entonces dice que aquí ya es como una forma normal de hacer el modelo. Lo primero, lo primero, aquí lo primero que hace es configurar los, eh, los modelos. Este es el, me parece que este es el de, debe ser, bueno, alguno de los que menciona, no estoy tan segura cuál debe ser. Ah, probablemente, sí, es alguno de estos modelos que, que propone que se utilizan. Este, también dice como set engine, el paquete que utilizamos, set mood classification. Este, porque queremos clasificar las, las variedades de frijol. Y aquí está otro, este, otro de nuestros modelos. Este debe ser el de baguette trees. Este, set engine, discriminant, flexible discriminant analysis. Entonces, yo supongo que este debe ser el de single layer neural network. Y, sí, este, el otro, ¿no? Y set engine, el de bias, etcétera. Y entonces, ya que, este, configuramos nuestro, nuestra ingeniería. Creamos nuestras recetas con la forma que ya hemos visto. Por ejemplo, que vamos a apreciar la clase de frijoles en función de todas nuestras variables. Tomamos el set de frijoles train que creamos con el splitting pasos arriba. Y aquí, pues, los, los pasos normales para regular, para preprocesar o, sí, sí. En este caso, pues, normalizar nuestros datos. Y, ¿qué más? Este, ¿qué más hace aquí? Sí. Este, ¿qué más hace? Este PLS. No estoy seguro que es este PLS. A ver... Dice que es Step Partial List Ah, claro, claro Tiene todas las Ah, claro, es el paso más importante Solo que lo pone aparte para resaltarlo Sí, claro, es el paso central Aquí a la receta Entonces, sí De hecho es el paso que deberíamos resaltar Este, a la receta se le incluye La reducción de dimensionalidad En este caso el Partial List Squares Y aquí es el UMAP Utilizando el método UMAP Este, y vemos que, por ejemplo Como Eh, qué variables debe Considerar para esta reducción Porque le ponemos que todos los predictores numéricos Y cuál debe ser como el outcome La clase El número de componentes que queremos Eh, obtener Este, le podemos poner que Slot Como Tune, ¿no? Obtener el mejor número de Componentes para clasificar nuestros datos Y este no Nunca Bueno, no estoy familiarizado con este Pero tiene Este ¿Cómo se dice? Sí Este Sí, argumentos Que tenemos que A rellenar como el número de componentes Que queremos Si mira este El vecino Los vecinos Que queremos que considere Si recuerdan Está basado en En áreas Como De características de los datos Y La mínima Distancia Eh Bueno, esto se podría Incorporar directamente a la receta Pero sí, el punto creo que es que quiere Resaltarlo Que podemos incluirlo a la receta Y ya Si recuerdan Este Utilizamos Workflow set Para Eh Tomar los procesadores Y los modelos Y cruzar Con todas las posibles Combinaciones Entonces esta función Nos pide Los preprocesadores Y tenemos en este caso Este Dos tipos de recetas Y nuestro Y nos pide Nuestros modelos Que son los que Configuramos Eh Que más Ah bueno En control grid Parallel over Está Se configura Como everything Para que el preprocesamiento En paralelo Pueda funcionar Simultáneamente A través de Las combinaciones De parámetros De ajuste Después Tenemos Workflow map Que aplica Búsqueda En cuadrícula O si Búsqueda En cuadrícula De los parámetros Que Que se va A tunear O Tunear Supongo Este En este caso Va a utilizar Diez Combinaciones De parámetros Para los Valores Que Que hay que Hacer Tuning Y Ya Listo Cuando Una vez que le damos Correr a esto Va a ser Va a correr Automáticamente Todos los Modelos Y recuerden Que habíamos visto Estas funciones Para correr Múltiples Modelos De una sola vez Este Que tenemos Para Para visualizar Los resultados Tenemos funciones Como Rank results Select best Y Sí Penso Que Estas funciones Lo que Hacen Es No estoy Tan seguro Que es Tidy Models Prefer Pero Era como Que Como tienes Este El filter Abajo Creo Que es Porque Como Deep Layer También Tiene Filter O sea Como Para Para Que sea La función De Tidy Models Y No La De Deep Layer Ah Ok Eso No lo Sabía Empecé A ponerle Como Cada vez Deep Layer Ajá Como Como En el Segundo El llamado El del Select Que Ahí Si le Están Diciendo Es El Deep Layer Ajá Creo Que Ahí O sea Hay Algunas Funciones Que Ya Solito Pone Como Que Por Preferencia Sea La De Tidy Models Ah Va Ok Entonces Nos dice Si este Como función Para Este Hacer El plot Del ranking Pienso Es que no lo puede correr Pero bueno Este Nos da Esta figura Que Básicamente Nos dice Que Todas La Casi Todos Nuestros Modelos Tienen Un Buen Performance Entonces Este Si Recuerdan Lo Que Una vez Que Ya Obteníamos Esto Que Lo Vimos En Correr Múltiples Modelos De Una sola vez El Siguiente Paso Era Utilizar Esta Función De Finalize Workflow Para Aplicar El Modelo En Nuestro Set De De Validación Y Que Más En Este Caso PLS Extract Workflow Ah 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 Sí Bueno Dice Que Para La Demostración Este Selecciona Solamente Utiliza R De A Con PLS Para El Modelo Final Sí Seleccionar El Mejor Como Workflow En Base A La Curva Rock Que Aquí También Le Seleccionamos Nuestra Métrica Si Recuerdan Cuáles Qué Métricas Queríamos Extraer Y Usamos La Función Last Fit Para Ahora Sí Aplicar Nuestro Modelo Y Básicamente Eso Es Todo Colectamos Nuestras Métricas Y Obtenemos Nuestros Este Resultados De Predicción Y Ya Pues Ya Básicamente Esto Es Todo Lo Que Vimos En El Modelo Lo Que Quiere Lo Que Pues Se Podría O Podría Ser Más Relevante Es Que El La Reducción De Multidimensionalidad Se Puede Hacer O Aplicar En El Paso De Este Las Recetas Y Que Tenemos Esta O Se Pueden Hay Argumentos De Estos Métodos Que Se Pueden Tunear Como Por Ejemplo El Número De Componentes Lo Cual Me Parece Muy Bueno Y Ya Es Como Lo Más Relevante